Mi nombre es Loderay Bracero Marrero, soy del Departamento de Ciencias Ambientales, estudiado y graduado de doctorado. Estamos aquí hoy en defensa de la Universidad de Puerto Rico, en defensa de la educación del país, en defensa de la educación de la clase trabajadora del país, para nosotros poder tener una educación pública y accesible. Entendemos que los diferentes recintos han aprobado diferentes paros y diferentes métodos de acción para poder proteger la Universidad de Puerto Rico, que sabemos que está en declive por los planes de Wall Street, los planes del gobierno, que es una marioneta para lo que diga la Junta de Control Fiscal.